que hoy están, como también organismos como la CEDRONAR, como el CDR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el ANSES, podamos trabajar de manera conjunta y articulada en postas que van a llevarse a cabo a lo largo y a lo ancho de la provincia, garantizando derechos, garantizando el derecho a la identidad, haciendo talleres formativos y preventivos en torno a enfermedades crónicas no transmisibles, a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, permitirá también garantizar el acceso al sistema de seguridad social, permitirá que las personas puedan hacerse desde su DNI hasta tener los controles de salud correspondientes, con postas de vacunación de neumocosis, con vacunación contra el COVID, vacunación antigripal, con todos los controles correspondientes para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la identidad, para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, de adultos mayores, para garantizar el acceso al sistema de seguridad social, que durante mucho tiempo muchas personas han perdido todos estos derechos y de esta manera estamos garantizando en el territorio la posibilidad de que realicen estos trámites y tengan efectivamente el uso de estos derechos llegando a cada uno de los barrios de nuestra provincia. Esta es una propuesta integral, es una propuesta federal, es una propuesta inclusiva, que aborda también situaciones de vulnerabilidad social y que le da una respuesta de manera rápida y de manera inmediata. Esta propuesta permite precisamente que durante toda la pandemia nuestra principal aliada ha sido la virtualidad. A través de la virtualidad nos cuidamos, nos educamos y hoy con un exitoso plan de vacunación en donde cientos de chaqueños y chaqueñas ya han tenido su dosis de vacuna, podemos recuperar la presencialidad del Estado en los barrios. Y creemos que la mejor forma de recuperar esta presencialidad es precisamente a través de estos operativos en donde todos y todas de manera conjunta y articulada restituimos derechos, garantizamos derechos y permitimos que las personas accedan a un Estado presente de una manera inteligente, rápida, eficaz y eficiente. Ese es el objetivo, de manera que agradecemos el gran compromiso y trabajo de todas las áreas que hoy nos acompañan a la vicegobernadora que con mucho esfuerzo ha logrado coordinar todos estos puntos. Hoy iniciamos en cinco lugares, en la Plaza de la Integración, en el Paseo Sur, en el Barrio Grantova, en el Parque Urbano Tiro Federal y en el Jaime Zapata. Y a partir del día jueves con postas móviles en todos los barrios de la ciudad. Y ya desde el 2 de agosto en toda la provincia del Chaco. Así que venimos, como lo pide el gobernador, a garantizar derechos y venimos precisamente con la alegría que nos caracteriza, que es la alegría de hacer. Estamos haciendo y esta es la mejor manera de hacer. Con un Estado presente, con un Estado cercano que abraza y acompaña para que todos y todas tengan acceso a estos derechos. Así que muchísimas gracias y bienvenido a todos los vecinos y vecinas de la zona que ya están presentes.